Hola amigos, sean bienvenidos a la séptima guerra de la décima temporada Kenobi nos enfrentamos a Surge de Resurgence Y bueno, como es de costumbre me toca el camino 3, ya saben Estos enemigos pusieron bastante diversidad, he de decir Entonces, pues habían luchadores fáciles al comienzo Ya ven, como pueden ver ahorita en el primer nodo tenemos a Guillotin Pero, está sin duplicar, entonces en realidad como me busté bastante para la guerra pasada Pues en esta tenía que ahorrar recursos, obviamente, hablando de potenciadores Porque pues igual no tenía mucho de 10% ni de 20% Entonces decidí pues no usar potenciadores para nada, no era necesario Olvidé ponerme mis maestrías suicidas ahí De hecho, ahorita que termine la pelea van a ver que tengo como 9 o 10 puntos Así, 9 puntos Pero creo que son 8 de los que no la había puesto Se me olvidó completamente Ahí me acordé pero dije, ya vamos a pelearla así Ahora sí, en el siguiente nodo no usé a Namor Porque saben que cada vez que tú le aplicas hemorragia al enemigo Obviamente siendo cable Pues él activa degeneración Entonces, obviamente no iba a usar a Namor Es un buen luchador que pusieron aquí para evitar contrarrestar a Namor Más que nada Pero pues para eso llevo a Quake también Por si uno no funciona, el otro sí Y bueno, al principio ya vieron que me golpeó el cable Pues sus golpes son un poco más lentos de lo normal Entonces tienes que eludir un poco después Eso ya se va aprendiendo con el tiempo Se me fue el pedo Y por eso fue que me golpeó Pero pues ya ahorita teníamos ya controlada la pelea Lo tenemos abajo del 50% Ya vieron, terminó la conmoción Y ya lo tenemos a un cuarto de vida En la próxima se debe de morir 17 cargas de conmoción Le tiro el gancho, creo Sí, creo que le tiro el gancho No se murió 2% Ya no le queda nada A pesar de no estar potenciado Ya ven que se terminó la pelea en un minuto Es porque en estos nodos casi no están potenciados con vida Y bueno, ahí esperara que mis compañeros me bajaran nodos Y ahí casi se me olvida grabar Grabe justo a tiempo Y bueno, aquí quería yo Yo iba a usar a Quake en este nodo Pero decidí mostrarles con el Namor Para que ustedes vean por qué Namor no es tan muy buena opción Para este nodo Porque si se dan cuenta Cada vez que yo lo golpeo Su acopio es brutal Tiene bastante poder Y pues igual le voy dando cargas de esas eléctricas Que esas son de energía Cargas eléctricas Son sus cargas de energía Eso hace que se potencie más el Bishop Y te quite un chingo de vida De hecho van a ver cuando haga el primer poder ahorita Va a ser su carga energética No me acuerdo muy bien cómo se llama esa habilidad Pero el chiste es que cuando te golpea Sea en defensa, sea en ataque Te hace un daño directo energético Creo que no me lo hizo No, no me lo hizo No, no, no me lo hizo Creo que se muere en este especial 3 Porque de hecho activé el Imperius Rex Creo que sí se muere No, ahorita quiero deslizarme y me hace poder Ahí va No sé por qué ahí no me hizo daño el primer golpe Pero estuvo raro Eso fue Ignoren todo eso ¿Visto? ¿Y vieron? ¿Vieron cómo me fue re mal? Me fue re mal Vean cómo Me desesperé al final Si quieren luego le ponen pausa Pero el daño energético que recibí Fue como de 1500 Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de De pelear contra Bishop Cuando usas un luchador Que hace ataques de energía Y pues Namor Refleja el daño que hace Como daño energético Por eso es que yo no recomiendo mucho usar a Namor contra Bishop Es como cuando usas a Iceman contra Bishop Igual no es muy bueno que digamos Iba yo a usar a Quake Pero como esta guerra Pues prácticamente no estaba tan difícil Por así decirlo Pues decidí hacerlo Dije total si llego a morir Pues no va a haber ningún problema Ningún riesgo de que vayamos a perder Y pues sí No pasó a mayores Ya estamos con el Taskmaster Igual nuevamente usé a Namor Ventaja de clase Y aquí en este nodo específicamente Conviene más golpear Y con Quake No es muy recomendable usar a Quake Contra Taskmaster Porque después de un minuto Más o menos Un cierto tiempo Ya ven que Taskmaster Conforme va pasando el tiempo Usando poderes Que lo golpean y así Va activando sus Sus habilidades pasivas Y en una de esas Evita que el luchador active Todo tipo de habilidades Y también se vuelve inmune Entonces Es muy peligroso usar a Quake Contra Taskmaster Entonces Decidí usar a Namor Ventaja de clase Rango 5 Ahí nada más esperando La La Imperius Rex Que se cargara Mis dos poderes Le tiro el segundo poder Y listo No hubo ningún problema Y ahora pasando Al siguiente Camino Me tocó el camino En la sección 2 El camino 6 Vemos que tenemos Ahí un Venom Este Venom Fue un poco Se puso quisquilloso El desgraciado Porque no quería usar poderes Puedo yo eludir El segundo poder de Venom Pero sinceramente Aquí en En guerra No me arriesgo Para nada Porque pues Ya saben que El segundo poder de Venom Te quita un chingo Ahí comenzó bien El Venom Dije Vamos bien Ahí no sé por qué Nuevamente no le hice daño Al Venom Vieron que hice un crítico De cero No sé si es un bug O algo A mucha gente Le ha estado pasando He visto algunos videos Sinceramente No sé a qué se debe Igual ya vieron Cuando me golpeó El Bishop Que el primer daño Que me hizo Fue de cero Entonces Sinceramente Está raro Ese pedo Y bueno Ahí no me quería Hacer segundo poder Ya me tenía Casi arrinconado Y dije Ay Dios Pepe Uff Corrí con suerte Que afortunadamente Al final Ya estando yo Arrinconado Me usó el especial Dos Y pues ya Ya vieron que Eludí los tres últimos Latigazos Que te tira El Venom Lenguetazos Como le quieran decir O lo que use el cabrón Y sí Ya ahí esperando A que tuviera Mi Imperius Rex Tenía una furia Le tiro el segundo poder Y ya con eso Iba a ser suficiente Para matar al Venom Porque mi daño Estaba incrementado Por la furia Entonces Mi daño iba a ser bestial Obviamente Y listo No iba a ser necesario Tener que usar Un especial dos Se murió Y pasamos Hasta el día siguiente El día de hoy Mis compañeros Todavía no se movían No había mucha coordinación Ahorita Porque Pues ya saben Que ayer fue lo del 4 de julio La independencia En Estados Unidos Que Pues Varios de nuestros Colegas aquí Son Son de allá Entonces Estuvieron muy ausentes Y bueno Yo tenía que salir Tenía que llevar Al veterinario A mi cachorrito Y pues ni modo Así que Dije pues ya Vamos a movernos Llevé Use a Quake En este nodo Quake es muy buena Para el Que nada más Te puedes eludir Una vez Nada más Tienes que estar Pendiente Y como No hay nodo De Limber Ni nada Que reduzca El aturdimiento Puedes eludir Uno Y hacer parada Al otro Cuestión De timing Nada más Ya tenemos Al Dr. Octopus 30% De vida Y el chiste Es nada más No eludir Dos veces seguidas Porque saben Que si eludes Dos veces seguidas Chao Te causa una degeneración Acorde al daño Directo Que tiene él Y es bastante La degeneración Y bueno Pues Desgraciadamente Ahí mi compañero No había bajado Nodo Como les mencioné Estaban muy Dormidos Y todo el pedo Algunos ebrios Y todo Entonces dije Pues Pepe Los nodos enlazados No están tan Pesados Determinación Contraataque Potencia Y vida Dije Contraataque No hay ningún problema Si usa Quake Porque pues El U de todo Y el primer nodo Tampoco El único problema Va a ser que va a tener Más vida Entonces dije Pues vamos a curar Toda la vida Por si me llega a golpear Ya ven que el Nike Rula Hace un Un daño De morragia Directo Que es bestial Entonces Nada más Iba a ser un poco Complicado Los primeros 25 segundos Si no me equivoco Que es lo que dura La inmunidad Que es por el nodo Local que tiene Pero pues Dije Ah ok La primera conmoción Le quité 20% casi Ah dije Va a ser una pelea Un poco larga Porque pues No estoy potenciado Pero Se puede Ok Está accesible Nada más El chiste era No No que meter Ningún error Y pues bueno Vamos bien Hay que tener Cuidados La verdad Cada vez que peleo Con este rondador Es un poco Da un poco de miedo Y se me pone Hasta la piel chinita Cuando veo Esta pelea Porque Ustedes saben Como es el daño Del rondador Que te hace Te hace un daño Te hace un combito Y te puede llegar A quitar Si no toda la vida Casi toda la vida Como mencioné Por la hemorragia Que hace Y pues bueno Estaba enlazado Entonces tenía Aquí yo que tener Cuidado Ahí no me esperé Le tiré el gancho Y Mokoto Se murió Y listo Y pues si Desafortunadamente Ya no pude hacer Ninguna pelea Con ningún Subjefe más Aquí no podía Darle al Killmonger Porque pues Ese salvaguarda No tengo ningún Buen luchador Para usar contra él Y pues si Esa fue mi Participación Para esta guerra Porque como les mencioné Tuve que salir Ya cuando regresé Ya mis compañeros Habían terminado Y pues Afortunadamente Nos fue muy bien En esta guerra Un poco más relax Más relajados Que bueno Porque pues ayer Muchos se fueron Y agarraron las jarras Y dimos un poco Más de muertes De lo normal Pero pues Afortunadamente El enemigo murió Muchísimas veces Y bueno Salimos con la victoria Felicidades a los MVP de mi alianza Está el Moneyhead Por primera vez sale El Weapon X Ese es un nuevo Integrante que se unió A nosotros Hace como Una semana Lo está haciendo Muy bien Un crack Y el XFSA Ice Que es el gueto Y pues felicidades A todos los Compañeros de mi alianza Vamos invictos Vamos a tratar De continuar así Y ya saben amigos Si les gustó este video Pueden dejar su like Su manito arriba Ya saben Y si no se han suscrito Se pueden suscribir Activen la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo Suba video Y bueno Me despido amigos Dejen sus comentarios En el próximo video Se vienen saludos Así que Spameen La cajita de comentarios Chavos Si quieren Que los salude Para el siguiente video Sale Bueno Nos vemos en el siguiente Video Bye amigos Chavos